Hola amigos y amigas soy Gabo02ST, como vieron en el título del vídeo esto está muy claro por el tema de los derechos de autor, cuando iba a subir copyright estaba cometiendo un error al poner sus músicas, esto es un simple error yo ponía las músicas para mis vídeos la verdad pero llegó un momento que salió un mensaje de falta de incumplimiento de derechos autor, además ya tengo una advertencia de falta e incumplimiento de los derechos autor, yo ponía las músicas porque me elegía y otros usuarios también me pedías vídeos con las músicas pero también tiene derechos de autor, pero quiero decirles que a partir de hoy ya no se va a utilizar músicas con copyright para los tributos del canal, porque veo que me estoy metiendo en problemas en youtube por el tema del copyright y de hecho que no utilice músicas con copyright no significa que me voy del canal no, ni tampoco se vayan de mi canal, a los usuarios que me piden sus vídeos tienen buscar sus músicas sin copyright, usuario que me pide vídeos con músicas de copyright lo voy a eliminar su vídeo porque no quiero meterme en problemas, no es para que se enojen, lo hago por el bien, los vídeos que voy a subir sin copyright les tiene que gustar a todos tienen que acomodarse con mis vídeos y también tienen que darme apoyo, yo ya voy a buscar puras músicas sin copyright para los tributos, con esto no afectará a mi cuenta, bueno amigos eso todo espero que con este vídeo hayan entendido y hayan comprendido con este tema, chao a todos nos vemos en otro vídeo.